Empezamos día, hoy harán baipas, empezamos con la proyecto ¡Suscríbete! ¡Ah, perdón! ¡A ver! ¡Nuda! ¡Sí, olé! ¡No hay que verlo! ¡Guapo, guapo! ¡Sí! ¡Bonita, bonita! Seguimos. ¿Van a ir? ¿Van a ir? Sí ¿Van a ir? Seguimos, manel Vamos, vamos Uh Buenísimo No toques nada, déjala caer Déjala caer No frenes No frenes Vale, tranquilo, entra Entra, frena, frena Vente aquí, vente aquí Vente a parar aquí ¿Curva? Bien, 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 bien Vente a la caer, vente a la caer, vente a la caer Muy bueno Ya Ahora tiene que ser fácil Vamos Ay mira, todo el grip de hoy No tiene que ver con el de ayer ¿Eh? Tía, yo me estoy motivando. ¿Qué es? Tía, yo me estoy motivando. Me estoy motivando, sí. Me encanta esta escena. Tía, yo me estoy motivando. Chico-chico. Tía, yo me estoy motivando. Tía, yo me estoy motivando. Vale, qué me estoy motivando. ¡Aquí va! ¡Viva! ¡Viva la zona! Wow, wow, wow. Qué locura tú, estás de flipar, eh. Va, dame eso, Manolo. Oh, dame. Ha, ha. Ahí va, ahí hay un poco. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Buah, qué bonito. Qué pasada tú. Espera, 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 espera. Vale, a ver si hay que hacer. Quisina, por favor. Listo, ya estoy en mi vida. Buah, qué locura. Qué locura. No. Que locura. No. No, no, no. No, no. No me pares a mitad Te vas a continuar Me sirio solo Me sirio solo Yo como ya estoy buscando con esta senda Brutal Ha ha Y para arriba Estamos haciendo otra vez la project Pero ahora la vamos a enganchar con una variante Y va, y va ¿Ve? 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 a la pared y el plano qué guapo gustador ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!